¿Tú eres de llorar? ¿Has llorado ya o no? No, todavía no. Pero soy un puto animal, hermano. Soy muy emocionado, bro. Muy emocionado. ¿Has vivido momentos en el fútbol, pero como este? Ninguno, hermano. Ninguno. La verdad que he estado en primera, he estado en muchas cosas buenas, pero... Un ascenso con este club, tío, la verdad que es muy increíble, tío. Cómo lo vive la gente. Soy un puto animal, hermano. Esa frase ya va a quedar para la historia del fútbol, de las celebraciones de ascensos y de todo en general. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una pequeña opinión-reflexión sobre lo que acabáis de ver al inicio. Sobre Nano Mesa y su celebración tras conseguir el Cádiz del ascenso a primera división. Y dirás, tú, Lopi. A ver, el vídeo un poco tal, pero ¿por qué exactamente sobre esto? Bueno, básicamente lleva, creo, unas 10 horas de tendencia en España. El vídeo ese exactamente acumula, entre varias cuentas que vi por ahí, más de un millón de visualizaciones. Y evidentemente, pues todo el mundo habla de lo mismo. El mascazo que lleva Nano Mesa. Madre mía, la cocaína, cómo funciona por Cádiz. Joder, Nano Mesa y las rayas encima de la mesa. Bueno, o sea, una cantidad de locuras de la virgen. Yo, la verdad que cuando lo vi, dije, ay, 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 ¿qué está pasando aquí? Pero claro, lógicamente, lo primero que hice fue, eh, coges y llames a Nano Mesa y dices, tú, Nano, ¿qué está pasando aquí, papá? Que los que estuvisteis ayer en el directo en Twitch, donde reaccionamos al Zaragoza Oviedo, visteis que me fue llamando varias veces, incluso en alguna ocasión lo enseña a cámara, otras no. Y en algunas me muteé porque me tenía que decir cositas interesantes y eso no se podía escuchar. Pero hay clips ahí que podéis vosotros hacer, ver, yo no lo voy a sacar porque me da toda la chapa a verme ahora todo el directo de nuevo en Twitch. Pero está ahí, ¿vale? Eso es una realidad. Estábamos en conexión con Nano Mesa durante el Zaragoza Oviedo porque él estaba en la ciudad deportiva con todos los compañeros esperando para poder celebrar, digamos, el ascenso. Por otra parte, aprovecho desde aquí para darle enhorabuena a toda la afición del Cádiz. Ese ascenso a primera, si Dios quiere y se puede, intentaré el año que viene bajar allí otra vez y, bueno, pues, ver un partidín de primera allí porque el Sporting me da a mí que voy a ver mierda. Volviendo al tema Nano Mesa, que, bueno, desde... Volviendo al tema Nano Mesa, no sé si está exactamente igual el plano, pero es que me quedé sin batería en la cámara. Volviendo al tema Nano Mesa, Twitter explotó por todos los sitios, ¿eh? Twitter explotó, pero a lo loco. O sea, hubo barbaridades, lo que leí yo ahí, pero barbaridades. O sea, comparando a Nano Mesa con la versión Super Prime de Maradona en estos aspectos drogadictiles. Cuando estéis viendo este vídeo, pues, ya habrá hecho el comunicado que va a hacer Nano Mesa. Yo llevo hablando con él a lo largo de todo el día. Aconsejé un poco lo que yo haría y, bueno, pues, hizo unos test. Evidentemente, dije, tío, tú vas a una puta clínica, pagues lo que tengas que pagar, te haces unos test que se vea que estás limpio y con eso ya haces lo que te salga de los cojones. Bueno, pues, por lo que hizo. Entonces, a ver, yo ahora mismo tengo que ir a la foto en el WhatsApp. No sé si la puedo poner por los datos que trae escrito o lo que sea. Cuando eso ya lo habréis visto en Twitter, porque no voy a publicar el vídeo antes de que lo diga, lógicamente, porque no tiene mucho sentido. Voy a leeros algunas respuestas a un tuit que puse yo, el cual fue... Veo a mucha gente diciendo muchas burradas de Nano Mesa. No sé, ¿eh? Vale. Vale, ¿eh? Vamos. A ver, pues, si sale encocado en televisión, se dice y punto. Yo no le conozco, pero con ver la entrevista es suficiente. Vamos a ver, van farlopao. Es un hecho. Joder, es que solo hace falta ver el vídeo que está por todos lados. Yo es que cada vez que lo veo más confirmo la sospecha de que tomó sustancias ilegales. Vale, Rick. El opi y la mandíbula se mueve como el culo de Nicki Minaj. Sí, me hizo gracia, la verdad. Cuando lo leí y dije, esti cabrón, me hizo gracia. ¿Burradas? Decir la realidad de que el vídeo iba pegado a la raya, pues, de profesionalidad, poquita. Gramo Mesa se ha puesto el solo en TT. O sea, en tendencias. ¿Qué culpa le echas a la gente que vea un tío encocado? Vete por ahí. Me manda a mí por ahí, ¿sabes? Un gallo, me manda a mí por ahí, ¿sabes? Ya visteis el tuit que puse yo. Vete por ahí. Yo no sé hasta qué punto, ¿vale? Repito, no sé hasta qué punto tú puedes en Twitter acusar ahí, tan gratuitamente, de que alguien va encocado, sobre todo siendo un profesional del deporte. No sé hasta qué punto se podrá eso, ¿sabes? O sea, de coger y, bueno, intentar difamar o intentar, pues, no sé, desprestigiar o como cojones se diga a un profesional acusándolo de drogadicto, ¿vale? O sea, realmente lo estás acusando de drogadicto. Vimos gollón de gente diciendo, no, porque si el fútbol fuese serio le obligarían a hacer un antidoping, le obligarían a hacer un control. Vale, 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 vale. La cuestión, Nanomesa no enchufó nada, no se metió nada, estaba limpio, lo que estaba era contento, alegre, porque consiguieron el ascenso. Pero es que Nanomesa ya estaba así desde que empezó el partido de Zaragoza, que hablé yo con él. Ya estaba así, ya estaba espídico, ya estaba esquizado de la cabeza. No sé cómo estaréis vosotros, ¿eh? Vosotros igual sois la puta calma, el puto zen, eso. Practicáis el yoga, el tantra y el pino invertido y estáis tan tranquilos cuando os jugáis subir a primera, firmar un contrato con un equipo que suba a primera. Mira, supongo que tendrá a su prima por ascenso para ganar unos billetes. No sé, digamos que un salto importante en su vida, ¿no? Que seguro que la mitad de vosotros estáis medio cagándoos encima cuando tenéis un examen de conocimiento del medio, estáis ahí nerviosísimos. Y cuando os llega un examen de música, ni te cuento. Y es más, ya cuando tenéis que hacer uno de filosofía, ¿eh? Que la gente, tío, de verdad, suelta la lengua a pastar en redes sociales, pero que mete miedo, ¿eh? Y conste que no estoy diciendo que yo no lo haga, que yo también soy un cafre de la hostia, pero vamos, que poco a poco vas aprendiendo, vas aprendiendo. ¿Que el vídeo te puede dar lugar a la duda? Estupendo, perfecto. Que lo puedes compartir, que puedes hacer lo que te salga a los cojones, que puedes opinar, pero, coño, lo que no puede ser y ir ahí con el machete al cuello, joder. Dano Mesa, un futbolista profesional que tiene su canal de Twitch, que juega videojuegos, que habla con la peña ahí, que, pues, lo veis natural, joder, natural, que no va por el guión de solo ruedas de prensa, no salgo en Instagram, no comparto nada, joder. Y un futbolista, digamos, que, no sé, yo personalmente, y porque lo conozco, porque es amigo mío y porque hablamos muchísimo, porque, pues, dentro de lo que cabe, tenemos una relación desde lejos, porque el Tanca ha diseñado en Asturias, lógicamente, pero más o menos cercana. Y, coño, agradeces tener un futbolista también, pues, que no vaya por el guión, que pueda, básicamente, pues, eso, ser un poco más entreabierto. Luego la peña quejase de que, nada, los futbolistas siempre responden lo mismo, siempre hacen lo mismo, no hacen declaraciones, no tal. Y tenéis uno, que yo conozco a más, pero, coño, es que, al final, en el momento en que se muestren un poco más fuera de lo que lleve el futbol, estáis juzgándolos a la mínima, ¿sabes? Es que es la hostia, hay que tener mucho cuidado. Total, que esto, al final, va a quedar como una anécdota en el ascenso del Cádiz. Habrá gente que todavía dirá que la prueba del médico, pues, que no lleve concluyente, que tiene que... que el que vio un vídeo en Twitter sabe más que el doctor, ¿vale? Que hizo la prueba. Entonces, que no lo vas a sacar de ahí. Que habrá gente, pues, que apetezca pensar en eso, pues, estupendo, pues, pénsalo. Pero la prueba de ahí. Así que, chavales, lo dicho, disfrutar de los futbolistas, disfrutar de cuando comparten cosas en redes sociales, disfrutar de cuando hacen directos, disfrutar de ellos un poco más persona, y no solo ese número de jugador que está en el césped que mete goles o no los mete, porque es que luego, si no, os quejáis. Es que luego os quejáis de que los jugadores no son cercanos, de que los jugadores que no se paren a hacer una foto, de que los jugadores no te firmen una camiseta, o no te regalen una camiseta, o yo qué sé, ¿sabes? Si a la mínima que se salten un poco el guión, vais con el machete a buscar la que pifien, tío. Y si no, fijaos que ayer salieron algunos también que estaban con cerveces con puros. O sea, estaban celebrando un puto ascenso. Es que salen del infierno, subes a primera, y es que los jugadores parece que no pueden siquiera celebrar lo que quieren traje. Sí, nada, estamos muy contentos, la verdad. Ya estamos pensando en el próximo partido. No vamos a dejar que los tres puntos se nos escapen, pese a que estamos en primera. El objetivo para la próxima temporada es la permanencia. De verdad, estamos ya concienciados. Tengo siete preparadores físicos, cuatro nutricionistas, y tres psicólogos que están trabajando conmigo 24 horas al día de cara a la formación profesional para esta nueva categoría. No estoy totalmente preparado porque el salto es muy importante, pero seguramente podremos dar el 500% sobre el césped y hacer que nuestra afición esté orgullosa de nosotros. Esto es más o menos hacer un mix en la cabeza rápido de lo que se suele decir en las rodas de prensa y soltarlo. Y esto lo puedo hacer yo, que es un medio retrasado, que soy mono neuronal. Imagínate un futbolista que tenga, pues también, un media neurona. No lo va a poder hacer, hombre. Si es lo que os mola, pues nada. Escuchad siempre lo mismo. De verdad, gente, que yo os recomendaría que los que disteis ter en redes sociales, pues no os voy a pedir que pidáis perdón, ¿vale? Porque al final todos la jodemos en redes sociales. Pero, coño, que no sigáis ahí dando y machete porque es que al final no hay nada. Y esto iba a ser un preguntas y respuestas que estaba haciendo en Instagram, pero es que esta pregunta, o sea, esta pregunta en concreto, todo lo que fue Nano Mesa, tenía como 200 preguntas y dije, mira, pues hago un vídeo hablando de ello. En cuanto Nano me lo diga, puedo publicarlo, puedo, pues básicamente, decir que ya hizo la prueba y demás. No sé exactamente, porque todavía no lo publicó cuando estoy grabando esto, no sé exactamente qué pondrá, no sé exactamente cómo abordará la situación. Yo dije que lo hiciese desde una manera más o menos cachonda, más o menos graciosa, en plan de quitando y peso, ¿vale? O sea, en realidad, el tío no tiene nada que ocultar, quites y peso, dejeslo como una anécdota graciosa y todos los seguidores que hayas conseguido, todo lo que se te haya hablado de ti, dentro de lo que cabe, que muchos, pues no fueron buenos, pero, coño, no sé, acabas de subir a primera, yo creo que te la debería sudar todo. Muchos de los que están ahí rajando en Twitter, seguramente, pues no tengan ni la puta eso, o sea, que es que te diga. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que, bueno, pues dentro de lo que cabe, os haya informado un poco sobre la situación y sobre toda esta movida que está explotando en redes sociales y nada, que ahora vas por el Sporting a las 7 y media. Cuando estoy grabando esto son las 7 menos cuarto, así que lo voy a dejar editado y preparado para cuando Nano me diga, lo suelto y pa'lante, bro. Venga, números uno, un abrazo cracks de cracks y seguid a Nano en Twitch también, que ha directo. Y creo que se va a hacer el canal en YouTube, ahora haré una colabo con él. Si puedo, me hago una colabo, lo reto unos tiros al ardero. Tiros al ardero, ¿eh? Ya estáis ahí pensando, ah, tiros en el ardero, ¿eh? Sin vergüenzas. Sois unos cabronazos, anda. Venga, un abrazo, números uno. Chao. 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 Chao.